Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte mi abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por ti, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por ti. Es tan bello a ti, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te va a disfrutar. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar. En un segundo, la vida es por, puede esparcirse, en un momento. Nada trajiste, nada te llevarás, solo la hija mía adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte, verte de nuevo, para darte mi abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por ti, ya no llores por ti, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por ti, ya no llores por ti, es tan bello a ti, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te va a disfrutar. Y cuando te toque de nuevo, es tan bello a ti, yo te extrañaré. Te lo toque de nuevo.